Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de las diferentes unidades especializadas, desplegaron nuevamente en las calles a sus elementos este jueves. Estas acciones se enmarcan en el Plan de Seguridad Nacional Solución contra el Crimen en su tercera fase. La operación de vigilancia, saturaciones y monitoreo ocurrió en Ciudad Nueva. Efectivamente, pues hoy estamos iniciando con esta operación a nivel país. Surge de la intención de la señora presidenta, a través del señor ministro de la Defensa, señor jefe del Estado Mayor Conjunto, ha desarrollado la planificación y hoy iniciamos las operaciones con la Fuerza de Tarea Choluteca, en este sector, Ciudad Nueva. ¿Qué delitos persigue? Pues todas las actividades que van conectadas al crimen organizado, tráfico de armas, drogas y otras actividades conexas, propias del crimen organizado. ¿En qué otras zonas del país se está llevando a cabo esta intervención? Inicia esta operación a nivel país. Otras fuerzas de tarea en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho, La Ceiba y estamos aquí en Choluteca. De la misma manera, el coronel de Infantería, Norman Flores Morales, destacó que para esta operación se han desplegado los elementos pertenecientes al Ejército, Policía Militar, Fuerza Naval y Fuerza Aérea de Honduras, sumado a ello, miembros del Batallón Canino. Hoy iniciamos con la organización de 360 hombres. Ahora, ¿qué facultades tienen las Fuerzas Armadas para poder detener a una persona que esté cometiendo alguna actividad ilícita? Lo que ya establece la ley, la organización de la Fuerza de Tarea está con las diferentes fuerzas, valga la redundancia de nuestra institución y para eso tenemos la Policía Militar, que nos da la parte legal para ejecutar la misma. Una vez capturada esta persona, ¿a dónde la remiten? Pues sigue todo el proceso legal, dependiendo de la naturaleza del delito, así va a llevar el proceso que sigue, de acuerdo a las instituciones que ya conocemos nosotros, encargadas de dar la secuencia al proceso legal cuando una persona comete un delito. ¿Por cuánto tiempo se mantendrá la operación? Pues esto es de una forma indefinida, esta Fuerza de Tarea, la doctrina nos dice, que es para una misión específica y vamos a estar aquí el tiempo que la misión lo necesita. En este momento las operaciones de intervención se llevan a cabo en sectores donde se ha presentado reporte de alta incidencia delictiva. Ahorita pues la información, la planificación nos dicta iniciar acá y a medida que vayamos desarrollando las operaciones, también estamos trabajando con las agencias de inteligencia de nuestra institución para ir orientando así el desarrollo de las futuras operaciones. Sí, las operaciones nosotros las vamos a desarrollar a diario y así vamos a ir dando los resultados a quien los necesite. Por su parte, la población vio con buenos ojos la presencia militar en las calles. Pues se ve algo, perdón, se ve algo muy bien, muy bien que están realizando, esperemos que tengan los resultados que ellos esperan y que la comunidad también que sea para beneficio de todos. ¿Se sienten más seguros con la presencia militar en la zona? Claro que sí, claro que sí, se siente más seguridad, se siente que toda la población, se siente que va a estar mejor, más seguro todo. Incluso lo veo sentado aquí en esta banca y con su teléfono tranquilo, chateando. Muy a gusto, muy tranquilo así, viendo el panorama. Está bueno, está bueno lo que andan haciendo. ¿Se sienten más seguros? Está bueno, está bueno. En el caso suyo, le han solicitado que abra la mochila, ¿verdad? Sí, está bueno, está bueno. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Hacia qué zona bajan? Voy a trabajar hacia el centro. ¿En construcción o qué? Sí, en construcción. Conductor, ¿cuál es su percepción sobre el trabajo que están realizando las Fuerzas Armadas? Creo que es buen trabajo, excelente. El único problema es que nos bajan los pasajeros en una parte de ahí y nos vienen a bajar aquí, deben dejar un solo punto para que bajen todos los pasajeros. Exacto. Pero ustedes están colaborando. Sí, no, sí, está bien. Es muy bueno. La verdad que yo no soy de aquí, ¿verdad? Yo venía a dejar un familiar, pero es muy bueno porque hay seguridad para el país. ¿Generan mayor confianza? Mayor confianza, sí. Pero que sea permanente la presencia. Sí, claro, eso nos ayuda para que el país esté más seguro. Bueno, ¿hacia dónde se desplaza? De Gucigalpa. De Gucigalpa. ¿Tú lo andabas de visita en la zona? Visita, sí, venimos de un funeral de un familiar. Con los miembros del batallón canino se hizo inspección de vehículos. Ellos hacen su trabajo y porque para que la ciudadanía confíe en ellos. Y el que nada debe, nada debe tener, ¿no? Pues así digo yo siempre. ¿En este caso están revisando su vehículo? Ah, sí, sí, sí. Yo he permitido que me lo registren y para seguridad mía y de ellos también. Correcto. ¿De qué zona viene aquí de Ciudad Nueva? Aquí, de aquí de Ciudad Nueva. ¿A dónde se viene? No, ni a Juan Pablo. Voy a hacer unos trámites allá. Sí. Las operaciones de intervención se llevan a cabo en sectores donde se ha presentado reportes de alta incidencia delictiva y es con el propósito de dar captura a miembros de estructuras criminales y también combatir la delincuencia común, crimen organizado y narcotráfico. También se desarrollan patrullajes, retenes y operaciones especiales, entre ellas allanamientos y la ejecución de órdenes de captura en todos los departamentos intervenidos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.